Rocío Flores, una más en la fiesta de despedida de supervivientes. La sobrina de Gloria Camila quiso compartir con ella y con Kiko el adiós a la última edición del concurso. Rocío Flores dejó Málaga por un día y se reunió con su tía Gloria Camila y el novio de esta, Kiko Jiménez, para compartir con ellos el fiestón de despedida de supervivientes, con cena y copas que se celebró en una discoteca madrileña. Sin embargo, allí no vimos a la hija de Antonio David y por el potocal Gloria Camila solo posó con su novio. Claro que después, todo el grupo se fue al bingo Las Vegas, del que Kiko Hernández es imagen. Y fue Kiko Hernández, justamente, quien compartió la imagen en la que hemos visto que sí, que Rocío Flores no quiso perderse la fiesta. Parece que Rocío se encuentra bastante a gusto en este ambiente. A todos nos sorprendió, dada su timidez, que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David, decidiera aparecer en plató para recibir a Gloria Camila cuando fue expulsada de Honduras. Allí, tras abrazar y besar a su tía, Jorge Javier la pilló por banda y le preguntó si estaría en Supervivientes 2018. Rocío no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. La esperanza de tenerla como concursante no hay que perderla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!